Han pasado 5 años del anuncio. 5 años después, Reggie Philzane, quien presentó el juego en aquel evento, ya no es presidente de Nintendo. 5 años después, Switch ya no es la novedad, y sus capacidades técnicas se ponen en duda con cada gran estreno. 5 años después, la pericia e incluso el futuro de Platinum Games se ponen en duda. Y sin embargo, 5 años después, Bayonetta 3 lo tiene todo para convertirse en otro de los grandes exponentes de los hack and slash. Esto lo decimos después de haber jugado durante unas 4 horas en un evento organizado por Nintendo. Una sesión de juego que los ha dejado aún más emocionados por lo que se nos viene encima. No queremos comentar mucho de la historia de Bayonetta 3 más allá de lo que ya se sabe oficialmente. La bruja de Umbra tiene que volver a salvar el mundo, pero en esta ocasión hay multiversos. Hay varias bayonetas, y el destino no solo de nuestro mundo, sino de muchos otros, recae sobre sus hombros. También sobre los de la misteriosa Viola y los de un elenco de personajes de sobra conocidos por los aficionados de la serie. La amenaza ya no está en Paradiso y sus Ángeles, ni en el infierno y sus demonios. Está en el más peligroso de los reinos, el humano, pues los homúnculos a los que nos enfrentamos son armas biológicas criadas por el hombre. Lo que sí que os podemos decir de la historia es que ha aumentado mucho su importancia. Algo que queda patente por la duración de sus secuencias cinematográficas y la cantidad de las mismas. Y aunque esto no pueda gustar a todos, nosotros no tenemos queja alguna. Cada secuencia tiene el objetivo de ser lo más molona posible, de llevar la espectacularidad más allá que en sus predecesores. De aumentar la escala hasta tal punto que el inicio de Bayonetta 2 parece comedido. Y por supuesto, tiene el objetivo de hacernos sonreír. El chiste, el absurdo, la épica pasada de vueltas y la sensualidad cómica son una constante escena tras escena. Parecería que a Bayonetta se juega igual que siempre, y en parte así es. En general, todo funciona como recordábamos. Apenas llevábamos un ratito jugando y ya estábamos consiguiendo medallas de oro y de platino. La capa de profundidad extra, el añadido a todo lo que ya había, está en la invocación de demonios. No es un simple gimmick, no es algo que nos planteemos dejar como última opción. No es una apuesta por la espectacularidad visual sobre la jugabilidad. Y tampoco es una mecánica que solo esté ahí porque había algo que cambiar. Los demonios cambian mucho como se juega Bayonetta. Con una pulsación del gatillo, invocamos a una de las varias criaturas del averno que iremos consiguiendo. Cada una tiene sus propios movimientos, sus combos sencillos y su propio ritmo de combate. Mientras están en el campo de batalla, Bayonetta queda indefensa, por lo que se nos obliga a tener un ojo siempre puesto en la bruja. No podemos invocar todo el rato que queramos ni cuando queramos. Los demonios consumen una barra de energía y, además, hay espacios en los que no se pueden utilizar porque directamente no caben en el nivel. Las invocaciones nos permiten alargar los combos, concluirlos, comenzarlos y podemos cambiar entre una invocación y otra en medio de la lluvia de golpes. Es, en resumen, una edición tan increíble en pantalla como bien diseñada a los mandos, con multitud de toquecitos que dejan ver que aquí ha habido mucha iteración hasta que todo ha quedado fetén. Todo esto no serviría de nada si el diseño de enemigos no estuviera a la altura. En el rato que hemos jugado no hemos parado de ver nuevos homúnculos que se mezclan en el campo de batalla de un modo que nos obliga a priorizar objetivos y pensar en el mejor uso para las invocaciones. Algunos de ellos, por cierto, se ponen un escudo que los cura y los hace invulnerables a no ser que los golpemos con una invocación. Los jefes finales son tan enormes, alocados, imponentes e increíbles como siempre. Y a pesar del aumento de la escala, Bayonetta sigue siendo perfecto a la hora de comunicar cuándo va a golpear el enemigo para que podamos esquivar sin problemas. Pero la máscara demoníaca no es lo único nuevo. Además de mejoras de calidad de vida apreciables, hay nuevas armas. Entre ellas un martillo con una cadencia a la hora de repartir golpes que nos ha recordado a un arma de dos manos de Monster Hunter, que también es capaz de disparar y que es tremendamente satisfactorio de utilizar. Además, cada arma tiene asignado un método de desplazamiento. Si con las pistolas nos ponemos el traje de Madame Butterfly para planear por el nivel, con este martillo nos transformamos en un rápido demonio capaz de impulsarse en el área a mucha velocidad. Los niveles son más amplios y están muy cargados de actividades. A todo este contenido hay que sumar un sistema de embrujos que parece bastante más abultado que en la segunda parte y, como siempre, al sistema de medallas. Bayonetta 3 no es un juego difícil, pero aunque nada impide jugarlo solo por la historia y por el despiporre visual y conceptual, la clave está en conseguir el platino puro en cada enfrentamiento. Las medallas de platino y de oro de nuestra sesión de juego con Bayonetta se convirtieron en platas, bronces y hasta alguna que otra piedra al jugar con Viola. Jugar con ella es muy distinto. Se nota al desplazarse por los niveles, pues usa un gancho para llegar a sitios inaccesibles, pero sobre todo se nota en el combate. Viola cuenta con una katana cuyo tiempo lujo se activa al bloquear. La duración del efecto será mayor si bloqueamos en el momento justo. Recuerda Sekiro, pero el timing es más benévolo y nada nos impide dejar pulsado el botón de bloqueo, aunque ralentizamos la acción menos tiempo. El bloqueo es direccional y por tanto nos deja vendidos si nos golpean por los lados o por la espalda, por lo que acabaremos usando más la esquiva que el bloqueo. También hay que tener en cuenta a Sheshire. Viola no puede controlar directamente a los demonios, pero va acompañada de un gato morado gigantesco cuya invocación entra en los combos y que permite realizar ataques poderosos cuando lo activamos en el momento justo. Otra idea de diseño genial. Sheshire es la espada, lo que significa que al invocarlo Viola golpea con los puños, lo que abre un nuevo set de movimientos. Bayonetta 3 se ve increíble, aunque con matices. Es un juego como los anteriores, muy colorido. Es un título espectacular, con una escala delirante de la acción, con un juego de cámaras tanto en las secciones jugables como en las escenas cinematográficas, que siempre busca ser tremendamente épico. También es uno de esos juegos de la consola híbrida que te hacen decir que parece imposible que esto lo mueva Switch, pero en este caso depende de donde te fijes. El tamaño de los escenarios, la calidad de los efectos, el detalle de las criaturas y sobre todo el modelado de los personajes principales son sorprendentes en este hardware, pero también se nota que hay momentos en los que el aparato no va para más. Y como no podía ser de otro modo en Bayonetta, el sonido es una delicia, tanto en los efectos como en la música que va en la línea de los anteriores juegos de la serie, pero que en esta ocasión muta completamente cuando controlamos a Viola, cuyos sopapos están acompañados de un punk rock que le sienta como un guant. Esperamos que este vídeo haya cumplido su objetivo, ilusionar. Por lo que hemos visto en esta primera sesión de juego, Bayonetta 3 es lo que Bayonetta 2 fue para el primer Bayonetta. Lo nuevo de Platinum Games promete ser la culminación de una serie que ha revolucionado los hack and slash, un título que de algún modo consigue ser todavía más espectacular que la segunda parte, y que no se conforma con pulir la perfección previa, sino que se arriesga introduciendo mecánicas y hasta a un nuevo personaje para ofrecer un título que se perciba fresco. No nos aguantamos las ganas por averiguar si al final todo es tan redondo como hemos atisbado en estas primeras misiones, pero tendremos que aguardar hasta el lanzamiento el 28 de octubre.